Tu amor es un sueño Miro al acecho, dispuesto a atacar Pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta Te apito tiernamente Amame en cámara lenta En voz vaga, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Yo te siento Tu amor es un sueño Pareces flotar Y así por el cuarto me llevas volando Como un pentapal Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho Rosando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta Te apito tiernamente Amame en cámara lenta En voz vaga, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Yo te siento Yo te siento Yo te siento Chiqui, 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 chiqui Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Amame, amame, amame Amame ¡Suscríbete al canal!